La oposición en el Senado de la República integrada por los partidos revolucionario institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentarán el lunes, la propuesta de modificaciones a la minuta de Guardia Nacional, que sea compatible con un Estado constitucional y democrático, adelantó la senadora Claudia Ruiz Masieu. La líder del CEN del Tricolor comentó que la posibilidad de que se apruebe la próxima semana como lo pretende la bancada de Morena, dependerá de que se tomen en cuenta los planteamientos de la oposición en el SENDO. Por separado, el senador Yulen Rementería, PAN, manifestó que lo fundamental es que se establezca con claridad en la minuta el mando civil, que sea una Guardia Civil, que se pueda tener la permanencia del Ejército y la Armada de forma legal, y comentó que la Comisión de Puntos Constitucionales convocó a sesionar el lunes, seguramente llegaremos con una propuesta.